¿Qué pasa si te has comprado el club de Fortnite y llega el final de tu membresía? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa cuando se nos acaba el club de Fortnite? ¿Nos quitan las recompensas? ¿Nos cobran automáticamente el siguiente mes? ¿Cómo funciona esto? Agárrate bien a la silla porque te lo voy a explicar todo. Te voy a explicar brevemente cómo funciona el club de Fortnite, qué es lo que te dan, que imagino que esto ya lo sabrás, pero te lo voy a volver a repetir. Y sobre todo, qué es lo que pasa cuando se nos acaba la membresía, ¿de acuerdo? Y algunos truquitos más que te pueden interesar muchísimo. Así que no te pierdas nada de este vídeo y empezamos. Bueno, esta arma tampoco va a dar mal de lejos, como dicen algunos. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del club de Fortnite. En el día de hoy, pues vamos a comentar lo que ya hemos dicho, qué es lo que pasa cuando se nos acaba el club de Fortnite. Pero antes de todo, sí que os voy a decir que si es la primera vez que veis mis vídeos o te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal que es totalmente gratuito y de esa manera no te vas a perder ningún solo vídeo de los que puedas subir más sobre el club de Fortnite. Y algo que te puede interesar muchísimo es que aquí, en la descripción del vídeo, vas a tener dos enlaces muy importantes. El primero de todo, os habla del club de Fortnite. Evidentemente, veréis que tengo muchos vídeos sobre el club de Fortnite, en el cual en cada uno de ellos te explico algo específico, que dedico un solo vídeo a explicártelo y creo que también te puede interesar muchísimo. Y en el otro vídeo tengo pues los packs de la tienda de Fortnite. Por si te quieres echar un vistazo, ahí te dejo mi opinión sobre los distintos packs de la tienda, ¿de acuerdo? Dicho todo eso, te voy a explicar cómo funciona brevemente el club de Fortnite. Así que no te lo pierdas. Bien, chicos, pues así brevemente os voy a explicar un poquito, en primer lugar, qué es lo que os entra cuando compráis el club de Fortnite, que son tres cosas muy importantes. Y realmente es que os entra mil pavos. Nada más cojáis el club de Fortnite, os van a dar mil pavos al instante, el pase de batalla y luego la skin del club de ese mes, ¿de acuerdo? Esas tres cosas son lo que os dan automáticamente cuando compráis el club de Fortnite, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, qué es lo que pasa cuando se nos acaba el club de Fortnite, ¿no? El club de Fortnite realmente, pues bueno, es una membresía, como he comentado, ¿no? Si te lo coges pues el día uno de tal mes, se te acabará el día uno del siguiente mes, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la renovación, ¿vale? Para seguir siendo miembro del club de Fortnite es automática, ¿de acuerdo? Si no cancelas el club de Fortnite, si tú compras el club de Fortnite y no cancelas el club, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando se te acabe la membresía, te van a cobrar directamente el siguiente mes, ¿de acuerdo? Entonces, si a ti, por si acaso, te interesa comprar el club de Fortnite y dejar de ser miembro al siguiente mes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es cancelarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto es muy sencillo. Realmente, aquí tenéis las opciones en la plataforma en la que vosotros juguéis de cómo cancelar el club, ¿no? Directamente, pues si, por ejemplo, jugáis en PlayStation, pues lo tenéis que hacer en storeplaystation.com, iniciar sesión en PlayStation Network y, bueno, hacer clic en gestión de suscripciones, desactivar la renovación automática, ¿vale? Simplemente, pues, desactiváis la renovación automática y cuando se acabe la membresía, dejaréis de ser miembros, ¿de acuerdo? Pero ojo con esto, si vosotros canceláis el club de Fortnite, el día que sea, vais a seguir siendo miembros activos hasta que se os acabe el mes, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Las recompensas que vosotros obtenéis por ser miembros del club de Fortnite, aunque vosotros canceléis el club, no os las van a quitar, ¿de acuerdo? No os van a quitar ninguna de las recompensas porque ya están pagadas, ¿vale? Entonces, yo os voy a enseñar, como ya que estoy aprovechando que estoy en el ordenador, os voy a enseñar desde Epic Games cómo podemos cancelar el club, ¿de acuerdo? Y es muy sencillo. Aquí tenemos la página oficial de Epic Games, ¿de acuerdo? Entonces, una vez habéis entrado y os habéis registrado, que esto es muy importante, tenéis que tener vuestra cuenta de Fortnite vinculada a Epic Games, ¿de acuerdo? Porque sin eso no podéis cancelarlo. Simplemente, pues bueno, os dirigís aquí arriba, en la pestaña que pone Cuenta, y aquí en Cuenta veréis que os salen varias opciones, ¿de acuerdo? Pues tenéis que iros a Suscripciones, que está aquí, justamente en esta pestaña de aquí. Le dais aquí y aquí, en este caso, si vosotros tuvierais el club de Fortnite comprado, en este caso yo no lo tengo y por eso no me sale, aquí os aparecería vuestra suscripción, aquí os aparecería arriba a la derecha una ruedecita de herramientas, le dais, aparecerá Desactivar el club, ya está, lo desactiváis, lo canceláis, y con esto, ¿qué pasará? Seguiréis siendo miembros del club, como os he dicho antes, no os quitarán ninguna recompensa, pero cuando se os acabe la membresía, en el día que cumpla el mes que vosotros os compráis el club de Fortnite, dejaréis de ser miembros, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, vamos a explicar algunos de los trucos que creo que os pueden interesar muchísimo. Bien, dicho todo esto, que para eso he hecho el vídeo de hoy, ¿no? Para qué es lo que pasa cuando se nos acaba el club de Fortnite, os voy a explicar algunos trucos adicionales, y es que realmente tenéis que saber que por un club de Fortnite que compréis, podéis llevaros hasta tres packs del club pagando solamente uno. ¿Cómo se hace esto? Si nosotros compramos el club de Fortnite el día uno del mes, antes de que se actualice la tienda, ¿vale? La skin del club de Fortnite cambia cada mes, ¿de acuerdo? Cada día uno sale la nueva skin, ¿vale? Pero si nosotros compramos el club de Fortnite el día uno, antes de que se nos actualice la tienda, ¿qué está pasando aquí? Vamos a recibir la skin del club automáticamente del mes en el que nosotros hemos comprado la skin, ¿vale? Y nos van a dar automáticamente la skin del club del mes siguiente cuando se actualice la tienda, ¿vale? Ejemplo práctico, yo compro el club de Fortnite el día uno de abril, antes de que se actualice la tienda, me van a dar automáticamente la skin de marzo, ¿por qué? Porque todavía no se ha actualizado la tienda y no han sacado la skin de abril, Cuando se actualice la tienda y saquen la skin de abril, voy a recibir la de abril, ¿de acuerdo? Y solamente habré pagado un solo club de Fortnite, ¿de acuerdo? La tercera skin, ¿cómo la podemos recibir la tercera skin? Pues para eso te voy a dejar un video aquí arriba, perdón, aquí, para que puedas verlo y así te va a interesar muchísimo. Luego también podemos llevarnos dos pases de batalla, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros compramos el club de Fortnite el mes de antes en el que salga el pase de batalla, imaginaos que el pase de batalla vamos a seguir con el mes de abril, imaginaos que el pase de batalla pues sale el 15 de abril, y nosotros compramos el club pues del 15 de marzo en adelante, es decir, pues el 20 de marzo, el 21 de marzo, el 22 de marzo, vale, imaginamos que nos compramos el club el 20 de marzo, nos van a dar la skin del 20 de marzo, nos van a dar el pase de batalla de marzo y los mil pavos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará cuando llegue el 20 de abril, cuando se nos cumpla el mes? Como el pase de batalla ha salido el 15 de abril y tú eres miembro del club de Fortnite y eres activo, te van a dar el pase de batalla de abril, y por tanto la skin de abril, entonces vas a tener dos skins y dos pases de batalla, con todos los pavos que eso puede acarrear también para tu beneficio. ¿Quieres saber más cosas? Suscríbete a mi canal, que te dejaré mi careto aquí, para que te suscribas, que es totalmente gratuito, sobre todo también, si compras el club de Fortnite con el pase de batalla ya comprado, puedes recibir esos 950 pavos que te ha costado el pase de batalla. ¿Cómo se hace? Pues mírate este vídeo. Otro apunte más, ¿cómo funciona la renovación del club de Fortnite? ¿Realmente es automática? ¿No es automática? Aquí te explico también todo sobre el tema de la renovación del club de Fortnite. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier duda que tengas, ya lo sabes, tienes la cajita de comentarios, y yo te contestaré sin ningún tipo de problemas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!